Muy bien chicos, una vez que hemos visto el punto número 1, el proceso de comunicación, continuamos con el apartado 1.2, técnicas de comunicación efectiva. En nuestro apartado 1.2, en nuestra sesión del día de hoy, vamos a trabajar y veremos 5 técnicas de comunicación efectiva. Veremos la comunicación visual, que en este caso es una comunicación no verbal, puesto que es con la vista. Veremos la comunicación auditiva, en este caso es una comunicación verbal, estamos hablando. Veremos otra técnica de comunicación efectiva, que es la escucha activa, muy importante. Veremos también la escucha empática, hablaremos de la empatía. Por último, veremos la retroalimentación o feedback como técnicas de comunicación efectiva. Pues muy bien chicos, comenzamos nuestro apartado 1.2, técnicas de comunicación efectiva. Dentro presentación. Apartado 1.2, técnicas de comunicación efectiva. Hablamos de comunicación efectiva a las actitudes y técnicas que deben darse para favorecer el acto comunicativo. La comunicación es algo más que un simple proceso de transmisión de información. Cuando un individuo se comunica, intenta satisfacer una necesidad. Las características que se han de dar para proceder a tener una comunicación efectiva son En primero, evitar barreras y dificultades. Si existen barreras, hay que poner medios para solucionarlas. Hacer uso de la retroalimentación. Realizar una escucha empática y activa. Vamos a ver cinco técnicas de comunicación efectiva. En primer lugar, veremos una comunicación visual. ¿De acuerdo? Es una comunicación no verbal, puesto que se trata de la vista y de la imagen. Tenemos una comunicación auditiva, hablada. En este caso sí es verbal. La escucha activa, escucha empática y veremos el feedback y o real retroalimentación. Comenzamos con la comunicación visual. En este caso es una comunicación no verbal, no se habla. Los factores que intervienen son la mirada. Cuando un emisor está transmitiendo el mensaje, es importante que el receptor lo mire a la cara. Está la expresión facial. A través de la cara se pueden ver las emociones del emisor y del receptor. La sonrisa, componente que puede usarse de forma ofensiva y negativa, o pacificador y positiva. Los gestos como comunicación no verbal que muestran estímulos del emisor o receptor. Está la postura, que aporte información tanto del emisor como del receptor acerca de cómo son y cuál es su relación con el entorno. Está la orientación, que revela el grado de intimidad y formalidad de una relación. El contacto físico como comunicación no verbal muestra la naturaleza de diferentes relaciones y varía en el contexto. Y también está la apariencia personal. Refleja la presentación ante los demás. Otra técnica de comunicación efectiva es la auditiva, la verbal. Es necesario que tanto el emisor como el receptor adquieran una serie de pautas. Estas pautas se reflejan tanto en el hablante, que será el emisor, y el oyente, que es el receptor. A continuación, vemos las pautas para ser un buen oyente. Mirar a la cara al emisor. Prestar atención a lo que se dice. No interrumpir. Y para responder, esperar a que el emisor finalice. Con una vez vistas las pautas para ser un buen oyente, veamos las pautas para ser un buen hablante. Expresar el mensaje de manera clara y sencilla. Mirar al receptor a la cara. Usar un tono de voz adecuado. Y hablar de forma correcta. Una técnica de comunicación efectiva es la escucha activa. Se puede definir la escucha activa como la destreza de escuchar al emisor y de interpretar las emociones, sentimientos e ideas que expone al hablar. Escuchar activamente hace alusión a que el mensaje, además de escucharlo, debe ser entendido. Muy importante la escucha activa como técnica de comunicación efectiva y además es una habilidad social muy importante. Veamos rápidamente la diferencia entre oír y escuchar. Oír es un sentido fisiológico. Es algo pasivo. Percibimos los sonidos y percibimos las palabras. De forma fisiológica. Sin embargo, el escuchar tiene un sentido interpretativo. Es algo activo y requiere de un esfuerzo físico y mental. Sobre todo si hacemos una escucha activa y una escucha empática, que veremos a continuación. Además, los elementos que facilitan la escucha activa son, en primer lugar, prepararse para escuchar. Tener los oídos abiertos y querer escuchar. Hacerle ver al emisor que le está escuchando. Evitar distraerse. No interrumpir. No rechazar ninguna información. No se ha de contraargumentar. Otra técnica de comunicación efectiva que estamos viendo en el día de hoy es la escucha empática. Como sabemos, la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues la empatía es la capacidad de ponerse en lugar de la otra persona. Puede expresarse mediante la muestra de interés y atención. No interrumpiendo el emisor. Realizar opiniones objetivas y constructivas. Y tener predisposición para recibir otras opiniones. Para lograr una buena escucha activa, en primer lugar, perdón, una buena escucha empática, en primer lugar, hay que escuchar con atención. Mostrar interés con el contenido del mensaje. Ser tolerante y respetuoso. No dar juicios precipitados ni negativos. Y poseer objetividad. Y la quinta técnica de comunicación efectiva que vemos en este apartado es el feedback. En el contexto de comunicación, el feedback o retroalimentación, tal y como vimos en el apartado anterior, se entiende como la respuesta que transmite un emisor al... un receptor al emisor. Basándose en el mensaje recibido, siendo esta una comunicación bidireccional entre dos direcciones, entre dos personas, donde definimos un emisor y un receptor. A través de la retroalimentación se comprueba si el mensaje le ha llegado al receptor correctamente. ¿Cómo sabemos que la retroalimentación es correcta y que el mensaje ha sido recibido? Pues, una realización de cuestiones, volviendo a repetir el mensaje, mostrar de acuerdo o desacuerdo y haciendo una respuesta en parte. Muy bien, además de todas estas técnicas de comunicación efectiva, no siempre se puede realizar una comunicación efectiva, valda la redundancia, es decir, no siempre el mensaje que ha efectuado el emisor puede llegar óptimo, con el 100% del contenido al receptor. ¿Por qué? Porque existen unas barreras de comunicación que intervienen en este proceso de comunicativo. Las barreras, por ejemplo, causadas por el entorno, el tráfico, espacio físico inadecuado, etc. Además, están las barreras causadas por el emisor, la falta de código común, un lenguaje en vivo, la falta de habilidades comunicativas, etc. Y también existen unas barreras causadas por el receptor, en este caso, una falta de atención, emitir unos juicios sin objetividad ni respeto, no hacer retroalimentación, no hacer una escucha hepática y no hacer una escucha activa. Por lo tanto, las barreras dificultan el proceso comunicativo. Y es imprescindible que el receptor comprenda el mensaje para que el proceso de comunicación sea eficaz. Pues muy bien, damos por concluida el apartado 1-2, técnicas de comunicación afectiva. Haciendo un repaso, hemos visto cinco técnicas de comunicación afectiva, como son la comunicación visual, la comunicación auditiva, la escucha activa, la escucha empática, el feedback, y por último, hemos visto que existen unas barreras que dificultan dicha comunicación efectiva. Te invito a continuar en el curso de habilidades de comunicación accediendo al apartado 1.3, los flujos de comunicación.